Bienvenidos y bienvenida Vilauris de nuevo a otro capítulo de Cocina Smart, hoy vamos a preparar un arroz de coliflor delicioso, que es una receta que está muy de moda por estos días, ¿o no? Demasiada de moda, y más que todo Lu, porque es súper fácil de preparar, se demora muchísimo menos que el arroz convencional y es súper saludable, o sea, las personas que tienen una dieta sin carbohidratos, es perfecto. Perfecto, entonces yo sí quiero saber cómo se prepara eso, pero ya. Para nuestra receta usaremos arberjas, cúrcuma, pimienta, mantequilla clarificada, ajo, cebolla y brócoli rallado. Adicionamos la cúrcuma para que se active con el calor, añadimos la pimienta, las arvejas, la coliflor, debemos de ir revolviendo para que no se nos vaya a quemar, ahí llenamos el agua hasta que tape un poquito la coliflor y lo tapamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!